¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy aquí trabajando en este cuarto, es la última pieza que me faltaba por terminar de construir. No se los presenté en obra negra, pero les voy a enseñar el día de hoy cómo pintar un cuarto recién hecho y cómo poner la línea de luz. Estos cables que ustedes ven aquí es la línea que me está alimentando de energía de los otros cuartos. Entonces lo que voy a hacer es conectar dos focos de LED y posteriormente bajar una línea al apagador que está en esta pared. Es algo muy fácil de hacer, pero siempre que van a pintar un nuevo cuarto tienen que preparar la pared. No pueden terminar el cemento y luego poner la pintura. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. ¡Ey! Si quieres saltarte esta parte de la pintada, puedes ir al minuto. Ya que en esta parte empezará a explicar lo que es la conexión de los cables, la bajada cómo debe de ir, cada foco cómo se debe conectar y el retorno cómo debe de estar para este cuarto que es una terminación. Así es que pues saltarte esta parte de la pintura y nos vemos allá. ¿Vale? Pues sí, amigos. Una vez que terminamos de construir, la casa va a estar con cemento blanco o con yeso. La terminación sin el acabado, sin la pintura. Toda la pared va a estar manchada. Nosotros ya la preparamos unos días antes. La dejamos secarla una semana y media. Entonces, la voy a limpiar una vez más con un trapo húmedo para quitar el exceso de polvo o de cal. Para poder empezar a pintar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. No necesito nada más que agua y un trapeador. Manos a la obra. Ya está limpio. Vamos a dejar a que seque un poco para poder empezar a pintar. Lo primero que vamos a empezar a hacer es pintar todas las orillas en blanco porque el rodillo no llega. Vamos a hacer con suficiente pintura sin escurrir. ¡P*** madre! Miren, por no tener cuidado. Mi micrófono se llenó de pintura. Ahora sí. Quedamos entonces que íbamos a pintar las puras orillas. Y esto lo hacemos así en pasadas largas y de regreso. Una vez que terminamos de pintar todas las orillas de blanco, como pueden ver ya están todas las orillas del techo, los muros y lo que es la parte del soclo. En este momento ya secó todo y le dimos tres manos. Incluso aquí en las orillas de las ventanas ya también está pintado de blanco. Listo, amigos. Una vez que terminamos de pintar todas las esquinas, todas las orillas, vamos a pintar el techo con rodillo. Llenamos el rodillo de pintura, pero sin que escurra. Ahora vamos a presionarlo sobre la bandeja para evitar que caiga pintura al piso. Una vez que terminamos de pintar el techo, vamos a continuar con las paredes. Hemos terminado de pintar el cuarto. Hemos terminado de pintar el cable rojo. Ok, amigos. Esto se los voy a explicar así rápidamente. ¿Se acuerdan que al principio les dije que estos dos cables venían del cuarto de acá para bajar mi línea de luz? Entonces aquí lo que hice es al cable rojo que venía, le puse una extensión, le añadí otro cable rojo que va de aquí y va directo hasta el apagador. Pasa por aquí arriba directo y sale en ese orificio y baja hasta este apagador. Ese cable rojo es la corriente o en algunos otros países le llaman fase. Entonces, este cable rojo, como aquí tengo un contacto y un apagador, tengo que bajar dos cables, el negro y el rojo, forzosamente hasta aquí para que funcione el tomacorriente. Entonces, el cable rojo lo voy a conectar aquí directamente de aquí, de este cuarto lo conecto rojo y pasa directa a la línea hasta acá, sin interrupción. Aquí lo conecto. Este es el primer cable el que vamos a poner. Bueno, el que ya puse, pero es el primero que ustedes van a poner. Enseguida el cable negro que es neutro para nosotros a un cable de la lámpara lo vamos a conectar. De aquí lo vamos a mandar con un cable, en este caso yo estoy usando el verde, lo voy a mandar con un cable verde a la otra punta de la otra lámpara. Y de aquí en esta misma lámpara donde está el cable verde voy a conectar un cable negro que es el neutro que va a bajar hacia este cable. De esta forma ya tenemos el cable negro y el cable rojo conectados directamente al sochupe o al tomacorriente. Entonces ya tenemos aquí las dos líneas neutro y fase. Este retorno es este cable que está aquí que está conectado en el apagador. Entonces aquí para conectar nosotros este socket y este interruptor bajamos aquí la línea corriente y neutro. De aquí puenteamos del cable de corriente lo puenteamos hacia el apagador para que sea corriente para que tenga corriente el apagador y el otro cable el que viene de ahí arriba que es nuestro retorno es el que nos va a terminar de dar la corriente a esta lámpara y a esta lámpara. La verdad es que es algo muy fácil de hacer es muy fácil de conectar entonces no tengan miedo digo ahorita yo no lo hice paso por paso pues porque prácticamente ya lo tenía todo hecho pero se los traté de explicar espero que lo hayan entendido es muy fácil y así resumidamente se los vuelva a decir viene cable negro y cable rojo aquí de aquí el rojo le voy a añadir otro cable rojo que lo va a pasar directamente hasta aquí abajo primer paso segundo paso el cable negro que venía junto con el rojo lo voy a conectar a un cable de esta lámpara en este caso el neutro tienen que ubicar cuál es y de este neutro lo voy a pasar al otro neutro de esta lámpara de aquí de este neutro del mismo que están conectando en este momento tienen que bajar un neutro más que va hacia acá abajo que es este entonces bueno ya tenemos rojo completo hasta acá el negro a la lámpara negro a lámpara y negro hacia acá abajo ok y el cable que viene aquí este blanco lo tengo que regresar conectar en la otra orilla de esta lámpara y luego en la otra orilla de esta lámpara y hasta ahí ya no conecte nada más para regreso hasta ahí se queda que ese cable digamos que ahí termina ese es su tope ese es su final entonces hasta ahí y eso es lo que va a ser la función de el encendido y el apagado de las lámparas y una vez que conectamos de esta manera pues podemos comprobar que prenden las luces ahora lo único que hay que hacer es meter todo el cable aquí adentro girar estas patas hacia arriba e introducir la lámpara presionar y así ya queda perfecto listo ya están las lámparas conectadas arriba y en su lugar y solamente nos falta acomodar el socket a la pared lo vamos a atonillar con estos le ponemos su placa y listo terminamos por fin por último colocando la placa presionamos fuerte y listo así queda una bonita placa de esta marca así ya queda totalmente terminado pintado en blanco y pues como ven ya están colocadas las luces hasta aquí el video espero que les haya gustado que hayan aprendido algo que les haya servido de mucho y sobre todo la instalación eléctrica que es bastante fácil de hacer como ya vieron cuídense mucho nos vemos por aquí suscríbanse denle like al video y espero sus comentarios va cuídense hasta luego chau chau Gracias por ver el video.